Rudy, ya tuviste el sable de luz más de 10 minutos, los demás quieren cargarlo Un poderoso Jedi como yo jamás se separa de su sable de... ¡Au! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! Siento llegar tarde, escapé de las fuerzas imperiales que me atraparon en el cuadrante 7 ¿Dices que los bravucones te arrojaron al basurero del callejón? Afirmativo, amo Jerry Tengo que irme, qué gusto verlos a todos Igual a ti Te extrañaremos, olvidaste los regalos Oye, quédate un día más, ¿sí? Lo siento, Jack, así son las cosas Oye, aunque estamos a muchos kilómetros de distancia, no dejo de pensar en ti Yo también pienso en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!